...de hacer revolución, de demostrar la continuidad, de demostrar que vamos a seguir junto al legado de nuestro mandante impuesto y el caso al lado de nuestro primer secretario Yagenet y nada, usted no está solo... Saludos a Cuba, saludos a Juventud Cobana, le estamos poniendo corazón a la parte. Poniendo corazón a Cuba y que Cuba viva siempre. Viva Cuba.